En un arrebato de ira, dijese, sí, yo odio a carabineros, etcétera, etcétera. No podría negarle ese derecho. Pero lo que acaba de hacer nos indica que la cosa va bastante más allá. Nos indica que ya es parte de la subversión, que ya es parte de la destrucción. Y si es parte ahora de la destrucción, yo no entiendo por qué no habría de haberlo sido en el momento en que recibió esa infausta lacrimógena. Y si era parte de la subversión y de la destrucción de Santiago en ese momento, entonces disculpe señora Campeyay, pero la lacrimógena está bien recibida.